60 años es un buen momento para recordar cómo se inició la Comisión. Hoy todos sabemos el impacto que ha tenido el trabajo de la Comisión, que tiene y que está teniendo en nuestra región. Pero es bueno también aprovechar esta fecha para recordar los orígenes de la Comisión y reconocer a aquellos que le dieron nacimiento. La Comisión nació en el 59, hace 60 años, unida en ese momento al concepto de democracia. Era uno de los elementos fundamentales y de ahí surgió la necesidad de crear la Comisión. Poco tiempo después, el continente americano se cubrió el mapa de las peores dictaduras que hemos conocido en la historia. En ese momento, la Comisión queda sola, pequeña, sola, sin apoyo de los gobiernos, por decirlo menos, por no decir que tenía a muchos de los gobiernos americanos muy en contra, sin un marco jurídico no estaba todavía aprobada la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese desierto, la Comisión empezó sus trabajos, en las condiciones más difíciles. Y sin embargo, esos primeros funcionarios, esos primeros comisionados, poco a poco fueron abriendo paso, fueron denunciando las peores dictaduras, fueron construyendo la Comisión que hoy cumple 60 años. Es muy fuerte la deuda que todos en las Américas tenemos con esa primera generación y por lo tanto es un gran honor para mí poder aprovechar esta fecha para recordar que la Comisión que tenemos hoy fuerte, defensora de los derechos humanos, que ha cambiado el mapa de los derechos humanos en la región, se inició con muy poco, en las peores condiciones, sobrevivió y hoy es lo que todos nosotros conocemos.